¡Suscríbete al canal! En el primer gameplay, en el primer mando En el primer player Y creo que ya, estamos en directo En cuatro páginas a la vez, ¿vale? Y en la que estoy haciendo oficialmente este directo es en DamiHumi, lo diré varias veces en el directo Por si no lo sabe nadie, voy a dar prioridad Al chat de DamiHumi, ¿vale? Por si acaso no lo sabéis Así que nada, vamos a ir entrando Al juego Bienvenidos a todos chicos, me alegro de teneros Otro día más aquí, Alex Salvador, bienvenido Un saludito para ti, guapo Voy a poner el chat del primer mando Porque hay muchas personas que yo ya lo sé Que no saben lo de Que doy más prioridad al chat Donde yo esté, pues Jugando en ese momento, ¿vale? A ver un momentito, un momentito Un momentito A ver, por favor ¿Qué es esto? Vale, ya está, ya está Ya se me ha actualizado, ya puedo ver el directo Ya lo sé Vale, se oye, se oye Vale, muy bien Acabamos de demostrar que se oye el directo Se oye mi voz Así que me estáis escuchando Bienvenidos a todos chicos Un saludito, guapos Para los que no habéis venido antes Daniel Gutiérrez, bienvenido Guapo, un saludito Vamos a ver si me carga ya El directo del primer mando Que no me carga Que llevo aquí media hora Y por favor Que vaya Dios mío de mi vida y mi corazón Nada, el chat no me carga ¿Pero qué es esta mierda? Por favor Creo que se está adaptando todo Se está adaptando todo Yo creo que de momento va en auge Va en auge Ya van yendo las cosas Ya me va cargando todo Se me está actualizando la página continuamente Para ver si va Que llevo aquí media hora Sí, 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 sí Se está actualizando Pero sigue igual Ya veo los likes Veo los likes de la gente del primer mando Pero no veo el chat ni nada Voy a ponerlo desde el móvil A ver si puedo ver el chat del primer mando desde el móvil Y el mío El de mi página oficial desde el ordenador ¿Vale? Vale, voy a poner el chat Un momentito Que no tardo nada Es que en directo pues pasan estas cosas ¿No? Que te retrasan estas minucias Ya veo los likes Veo los likes Pero la gente no Veo los likes Las caritas Los corazones Gracias chicos Por estar animando ahí Desde la lejanía Invisible A ver un momentito ¿Dónde está el primer mando? En el móvil El primer mando El primer mando Aquí está Vale, la página Muy bien Por favor Cárgame Cárgame Voy a poner el wifi The wifi In the mobile Ahí está puesto Ahora me estáis mandando más caritas Más caritas Gracias chicos No veo lo demás Solo veo las caritas Supuestamente esto me tiene que decir Que está en directo Vamos a Vídeos Por favor Vídeos Publicaciones Vale Aquí está El directo del primer mando Vamos a entrar Dos minutos nos ha llevado a hacer esto Todas las caritas ahí Muchas gracias guapos Gracias por darle Darle caña ahí A ver Ya está Ya me sale Julián García del Río Diego Pérez Joan Mera Andrés Chicagui Bayron Rojas Andrés Pincheira Scott Kennedy Cristian André Edgar Ulises Bienvenidos a todos chicos Gracias por estar aquí en el directo Va entrando más gente Muchísimas gracias Bienvenidos 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 Un día más Un directo más Hola Dami Ya vine bro Que Resident Evil es Es el Resident Evil Rebellition 2 No sé si lo sabréis Si no sabéis quién es O sea Que juego es Iros a Google Y lo ponéis Que os dice en un breve resumen Y está bastante bien Alex Salvador Se ha vuelto a unir A ver un momentito Que esto lo tengo que adaptar Vale Que me vuelvo loco Si no El chat lo pongo aquí Vale Perfecto Ya está el chat puesto Vamos a pasar a la pantalla Hola guapo Uf Casi la lio Hola guapos Que tal Es que tengo el cable aquí del móvil Y pues Un poquito incómodo Vale Si compartís el directo Desde mi página oficial Salís en pantalla Vale Por si no lo sabíais Pues mira Ya lo sabéis Está iniciándose el juego No sé cuánto tardará en iniciar No sé por qué va todo tan lento hoy Pero va lento Va lento A ver por favor Decidme si se oye o no Ojalá y se oiga y se vea Voy a ver a ver si se ve En el directo Ya que tengo el móvil Pues puedo ver el directo bien Se ve que va a estar bueno el directo Me estaba aburriendo Y justo me llegó esta notificación Pues bien chicos Perfecto Aprovechad Aprovechad Eh Comenzar Vale Si se ve Si se ve Se ve Y se oye Un momentito Si se escucha Vale perfecto Ya está Ya está Vale voy a dar prioridad Al chat De mi página oficial Vale De Damihumi También voy a leer Los comentarios del primer mando Pero si estáis mejor En Damihumi Bueno pues veo mejor el chat Si vais a hablar Pues mejor que sea Damihumi Porque lo veo mejor Lo veo en pantalla más grande Y el primer mando lo veo desde el móvil Igualmente os voy a leer Pero Lo digo Por vuestra preferencia Campaña principal Continuar Moira puede usar su palanca Para rematar a un enemigo En el suelo Con un golpe letal La palanca de Moira Es super super chetada Yo escucho y veo bien Perfecto Gracias Alex Salvador Creo que es un capítulo con Barry Y otro capítulo con ellas ¿Cuál es su palanca? ¿Cuál es su palanca? Contemplación Lo diabólico a veces toma la forma De lo bienévolo O incluso lo encarna completamente Gracias por esa magnífica frase Antes de comenzar el directo Diego Pérez Luna Un saludito guapo Bienvenido Dami no le he dado ninguna estrella Y miro todos los directos hasta el final Joder Daniel Que raro Pues supuestamente dan estrellas No se si a la semana No se si al día No tengo ni idea Vale Quería ir hacia esa torre Claro que puede Claro que puede Si no no habría juego John Freddy Bienvenido guapo Un saludito Julián García del Río Ese Julián Espero que merezca la pena Si os veo mejor O sea os veo en la pantalla grande Pero igualmente os veo en los dos sitios ¿Listo para patear culos zombies? Si John Freddy Yo estoy muy bien ¿Y tú? ¿Qué tal guapo? Vale A ver A ver como era esto Porque me vuelvo loco El 1 Vale Muy bien Vale Esto es para lanzar bomba He estado pendiente Y nada de estrellas Pues no tengo ni idea Yo creo que son a la semana entonces Porque si no No me cuadra No me cuadra O sea que lo de Barry Ha pasado mucho después No supongo Ah Jeffrey Bienvenido guapo Pensaba que eras John El que había hablado Pero no Es que habéis empezado los dos por J En cuanto he visto J He leído el comentario Sin ver exactamente Quien era Vale A cualquiera que nos pueda ayudar Hemos sido secuestrados Contra nuestra voluntad Y traídos a esta isla Nuestros nombres son Neil Fisher Pedro Hernández Edward Thompson Y Gabriel Chávez No tengo las coordenadas De nuestra posición No sabemos si hay alguien más Con nosotros Si hay algo ahí fuera No puedo distinguir Si es humano o animal Puedo ir rugidos Como de bestia Creo que hay varias de ellas Nos han puesto un dispositivo Algo inusual en la muñeca Recibimos una transmisión De una mujer desconocida O drenándonos Que vayamos al BOSEC No se bien como se describe Si eres de los nuestros Reúnete con nosotros En el BOSEC Mantente alerta Cuídate Vale Pues no tengo ni idea De que es el BOSEC El BOSEC Vale Por aquí no hay nada Tengo que cambiar a la mujer ¿No? Vale Esto Vale Ah no Si esto es la cosa esta Eh No What the fuck Hay algo allí ¿Lo veis? ¿Qué es esto? F Ah vale Es un ladrillo Vale Un triste ladrillo Con esto puedo tirarlo ¿No? ¡Eh! Vale Esto es para avistar zombies Esto El dedo No hay nada por ningún lado No hay nada por el suelo ¿Ya jugaste God of War ascension? No No he jugado ningún God of War Solo el 3 de El 3 para la PSP Yo tampoco tengo estrellas Me están timando Julián Joder Pues ya me estoy Me estoy mosqueando Con el Con el Facebook ¿Eh? Barry Eh vale Tengo que hacerlo con Barry Todos los de Terra 6 Fueron secuestrados Estaba en Terra 6 Joder Por esto le dije Que no se metiera Un momentito A ver un momentito Uciel Sánchez David Manzanares Nair Fabri Joder No se veía el chat ¿Eh? Christopher Roberto Jeffran Brahim Eh Dariel Steve Ronnie Rivera Lo siento chicos Por no haberos leído No os he visto Secuestrados en contra De nuestra voluntad Técnicamente No hay nada de ¿De qué? De malo en eso Pero Eh Como que algo no cuadra No hay nada de malo en eso Pues yo tampoco entiendo la frase Ahora que me la has dicho Ya me he quedado loco Joaquín fue en salida Bienvenido Guapo ¿Qué tal? No, no me hagas spoiler No me hagas spoiler Por favor Eh Por aquí Tengo que ir Obligatoriamente ¿No? Vale No me hagas spoiler Por favor te lo pido Como me hagas spoiler Me mosqueo Me mosqueo Vale No se como hacer Que el chat avance ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no me muestra gente nueva? ¿Por qué no me lo muestra? Eh ¿Vosotros entendéis Facebook? Porque yo no Es del móvil digo Del ordenador ya voy pillando el rollo Pero del móvil no entiendo mucho No me deja Ya A ver un momentito Quito esto Y le doy al directo Y ahora Me sale el chat Salme Sal Vale César Javier Un saludito Se está poniendo bueno Se va a poner bueno hoy Voy a cambiarme a A la niña No hay nadie ¡Oh! ¿Qué es eso? Hay algo ahí Ten cuidado Escóndete en algún sitio Los mataré antes de que nos vean Eh Vale Ese es el punto débil Vale Muy bien Vale ¿Dónde? Ah Que está vivo Ya Hostia Tienen doble vida Me he quedado loquísimo Eh ¡Ah! Tiene Tiene dos caras What the fuck Tiene dos putas caras Voy a ir todo el rato señalando Ahora estoy acojonado Por favor Dime que aquí hay algo No hay nada Tío Supuestamente con el dedo Puede Puede encontrar cosas Pero no No veo nada Solo baja el dedo Lo aprovecharé Tengo que salir de En una hora Pues no sé Va a durar una hora y media Dos horas el directo Andrés Sarmiento Un saludito guapo Johan Reyes Otro saludito para ti guapo ¿Para qué hay algo? He visto algo brillando por aquí ¡Eh! Un barril Lo tiene que romper barril Vale Oye Tiene mucha sensibilidad esta mierda ¿No? Mira Tiene muchísima Parece el Call of Duty esto Madre mía O el Fortnite Marito Wichin Un saludito Bienvenido al directo Vale Espero que no haya más Pero como no Va a tener que haber Es Resident Evil Todo el rato Zombies Vale Bajamos otra vez No Ha venido solo uno Saludo a mi sobrina Mariana Un saludito para Mariana Y un besico enorme Está viendo el directo conmigo Pues un beso para los dos chicos Espero que os lo paséis muy bien Y os divertáis mucho Eh Me sale la gente nueva que entra Pero no me sale el chat Tío No entiendo Vale Tiene el punto débil Y la pierna Joder Viene corriendo Viene corriendo El bicho ¿Dónde está? No me lo puedo creer Se ha quedado atascado ahí Se ha quedado atascado ahí No sabía lo que hacer Eh Un emblema Símbolo de la Torre Dos de nueve Pues ya me he dejado un huevo Está capito Recién lo acabé esta tarde Por eso te dije lo del spoiler Y no muy bien También soy pro Eh Julián Porfa No me digas nada Si ves que me pillo mucho en un sitio Y ves que no puedo salir de él O no sé qué hacer Y me ves muy perdido Pues ahí sí que me Me dices Oye Vete por aquí O vete por allá Pero Pero si no No puedo escalar por ahí Joder tío Me gustaría escalar No sé cómo escalar la verdad Con el teclado Porque ahora mismo estoy usando el teclado Y las demás Veces que he jugado al Al juego He jugado con el Eh Se puede ir por aquí arriba Las demás Que he jugado Con el Con el mando El juego No he jugado con teclado Con teclado es la primera vez Por aquí hay una puerta Eh ¿Está plagado? Pero si no hay nada No se ve Ah Que puedes abrir Vale Ahí hay uno A ver No son muy complicados Teniendo a la niña Teniendo a la niña No son muy complicados Si no tuviésemos a la niña Sí que sería jodido Eh Vale Una mano pequeñita ¿No? Para esto servía Vale Eh No vibra esto Así que no se Vale Caca Eh Uh tío No se como hacerlo No me vibra ni nada No me dice ninguna pista Vale Tiene Tiene el El punto Flaco en la pierna En la otra pierna Vale Ah Sigue vivo Vale Siempre me tienen que molestar Con el fijo Macho Siempre me tienen que molestar Con el fijo A ver Eh Vale Este bicho No se por donde Vale Dispararle Tengo que disparar en el pie Eh Te he disparado en el pie Te he disparado en el puto pie Pero ¿Le he matado? Ni de coña Aquí está en la otra A ver un momento Sí está en el otro pie Tío No lo había visto bien Ya Ahora sí Además Me ha gastado Muchísima munición En este bicho Que asco Vale Muy bien Topacio Vale Eh ¿Sabéis qué voy a hacer? En cuanto haya un vídeo O algo Voy a sacar el teléfono fijo De aquí Porque si llaman Y hay alguien de mi familia En casa Pues es mejor que cojan Y Cojan el teléfono ¿Sabes? Entonces lo voy a coger Lo voy a dejar fuera Que es inalámbrico Lo he desconectado ahora mismo Pero tampoco es en plan De desconectarlo Yala Así que Eh Ahora lo saco Cuando Cuando haya un parón De estos Eh ¿Cómo subo? Joder Ah vale 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 No Al intro No Al espacio Puede ser No A la V A la C A la E No Esto es quiero rápido A la Q A la R A la T No A la G Hola Eh No sé No sé cómo subir Tío ¿Soy retarder o qué? Eh A lo mejor Esto no es para esto Puede ser que no sea para esto Y tenga que ayudarla a subir Sin ayuda Eh No 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 Si Por cojones es para esto Lo que pasa es que no sé cómo subirme Parezco tonto Eh Para subirme ¿Cómo es? ¿Cómo es? No No me deja Ay No sé cómo subirme Tío Qué mala pata Eh Hola Marito Bienvenido Guapo Solo te digo que hay tres cofres Mira bien todo el pueblo Vale Pero es que no puedo abrirlos Es una putada Te recomiendo la metralleta Es más rápida y económica O al menos la que yo llevo Es que no quería gastar balas de metralleta Por si luego me venía un bicho más tocho No quería gastar Eh Tío En serio Esta es la linterna Vale Este es el giro rápido Vale La C No sé para qué es La V La T Es para esto La I Joder tío Tan lejos no puedo irme Eh No Estas son para las balas O sea para las pistolas Perdón Eh pues no sé tío Esto es para tirar objeto también No lo sabía Quizá la niña Tiene que subir Oh Es verdad Es verdad No he probado a la niña Soy retarder Vale Mmm Venga Venga ¿Cómo va a coger la niña la caja esa? Si es de metal Eh No No me deja tío No me deja en serio Eh No sé qué hacer Voy a tener que coger el mando ¿En serio? Oh Te lo juro que Que lo mato Al juego Dios Vale ¿En serio? Con el mando es la A Bueno pues ahora ya abro el cofre Ya que me ha hecho levantarme Para poner el mando Que no quería levantarme Soy muy vago No quería levantarme Pues nada Eh Vale Ahora sí que se sube Muy bien Pues nada Hola Carla Osorio Espera un momento Eh Fernando RM Remo Javier Un saludito chicos A todos los nuevos Nadir Fabri Un saludito guapos Eh Y el botón de salto Es que No sabía como saltar en el teclado Tío He probado todo Si no No me dejaba Eh Vale Un momentito Eh Voy a disparar esa cosa Vale Es que ahora Con este hay muy poquita sensibilidad Y con el ratón un huevo Vale Eh Mano pequeña Hay tres cofres Habéis dicho por aquí ¿No? No hay bichos No hay bichos tochos Tranquilo Vale Perfecto Prueba con la flecha de arriba ¿Eh? Esto es un rifle Un rifle guapo Con la flecha de arriba Ya Ya la he probado La he probado Lo que pasa es que No me dejaba subir Eh Llave puerta trasera Eh Vale Mira, mira, mira Aquí si que lo escucho Mira, mira, mira Aquí lo escucho Bueno, lo noto Mejor dicho Vale Aquí si que puedo desbloquearlo Eh Aquí si Porque voy notando la vibración Y puedo abrirlo Vale Pieza de mejora Vale Yo creo que aquí no hay nada más Eh Vale A ver como sería Aquí Mira, aquí no me dice nada Eh ¿En serio que era la E? Y no he podido subir antes Y le he pulsado la E, tío A ver un momento Uh Como se esquiva Como se esquiva la niña Eh, salta, hombre Que no te va a pasar nada Esa la E Esa la E, tío Soy retarder No he pulsado la E En serio A lo mejor he pulsado la F Pensando que era la E No sé, tío Bueno, da igual Olvida Omitidlo Soy retarder Eh ¿Dónde está la El otro cofre? Ya de paso lo abro Aunque juegue con teclado Utilizo el mando para abrir los cofres A ver A ver A ver Aquí lo tengo Eh Vale Vale Esto se abre Vamos Se abre Se abre de lujo Estuche de munición de pistola Esto yo creo que mejor lo coja Lo coja este, hombre Vale Esto lo dejo aquí El mando Por si hay que abrir otro baúl Vale Eh Vamos con la pistola normal Había tres cofres Habéis dicho, ¿no? Pues no los encuentro Falta uno Y no sé dónde está Ajá La continuación de esto ¿Dónde está? Acá hay que hacer aquí Aquí hay que hacer algo Joder con la F Joder con la F y con la E, eh Ah ¿Solo puede subir la niña? ¿O qué? No Vale, 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 vale Sube, hijo Sube Anda Que vaya tela Eh Vale ¿Y qué tengo que hacer aquí en la Mansión esta? No puedo hacer nada, tío ¿Qué juego es? Es Sau Carrera Un saludito Ángel Blanco Otro saludo Eh Estoy O sea, es el Resident Evil Rebellition 2 Ha hecho daño, en serio Me jodas, tío Esta se ha quedado por ahí Hola Yo creo que Por aquí ya no tengo que ir Tengo que ir por la otra Por la otra puerta de antes Que me he dejado atrás Por ahí no se puede Vamos a ir por aquí, yo creo, ¿no? Porque no hay otro sitio Eh, bomba de humo Y hecha y todo ya, eh Bomba que puedo usarse con Shift y U O sea, el ratón Bomba de humo ciega a los enemigos Lo que te permitirá escapar O atacarlos sigilosamente Vale Grachetantidona Muchas gracias Y yo creo que ya esto lo hemos acabado Ya hay que ir por la otra puerta Puedes abrirlo con el color y tamaño del círculo No en el teclado Con el color y tamaño del círculo Eh No, pero tiene que vibrar, ¿no? No sé, no sé No tengo ni idea Llave de la puerta trasera La llave que habíamos encontrado la estantería ¿Qué la pasa? ¿Allí encontraste a Moira? ¿Más o menos? Sí Cerca de la torre grande Vale Nos estamos acercando Atraviesa el pueblo La munición de pistola Vale, tengo que atravesar el maldito pueblo Que seguramente que será como Resident Evil 4 Héctor, bienvenido, guapo ¿Qué tal? Vale Estos son como puntos de control, supongo, ¿no? Vale Vale Eso es Gracias por responderle, Ángel Muchas gracias, tío Un saludito desde España, Héctor Desde Perú, chaval ¿Monstruo dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso digo yo, ¿dónde? Yo no veo nada Pues no Veo esto Pero el monstruo no Eh, ¿hola? Había, aquí había algo Ah Esta mujer Bueno, niña Eh Iba con un ladrillo equipada Se ha equipado automáticamente con un ladrillo Eso es porque hay un monstruo pero tocho, ¿eh? Está oyendo algo Pólvora ahumada Completo No me lo puedo creer que tenga completa la, la mierda esta Eh, a ver Eh No se la puedo pasar porque está muy lejos ¿Qué hace este hombre? Está rayado Está rayado Mírale, mírale, mírale cómo quiere entrar Mírale cómo quiere entrar A ver, amigo A ver Te voy a dar esto Te voy a dar esto Y esto Eh, combinar Pasar Y esto lo puedo combinar No, no lo puedo combinar Pues se lo vuelvo a pasar a la niña Porque yo creo que a la niña no creo que haya tantas cosas ahí dentro Ese era mía, no, Alex, Thor Gracias, guapo Por estar aquí en el directo y verme Eh, chicos Por si no lo sabéis, Alex, Thor Se ha hecho una página nueva Eh, de Facebook Y va a subir directos Pues de juegos Que son diferentes a los míos Así que si Si os gusta, por ejemplo El Just Clause Y el Watch Dogs Los está subiendo en su página Por si os interesa Eh, querido Ha pasado un año Desde que te fuiste a trabajar A las minas Te agradezco tu esfuerzo Y por supuesto Se lo agradezco también A la persona que nos salvó De nuestra miseria Se supone que ibas a estar fuera por un año Ese era el trato Pero aún no has vuelto ¿Por qué? Pero no solo tú Amigos vecinos desaparecen Y nunca vuelven He escuchado rumores de gas venenosos Y bestias Horrores que no puedo ni describir Cosas que no puedo ni imaginar Espero que vuelvas a casa Levantas tu zudo Te estoy esperando ¿Estás esperando para qué? A ver Mando Yo es que no sé abrir cofre Sin mando ¡Oh, shit, nigga! Vale Ya tengo miedo de hacerlo Vale Uf Me he quedado al límite Esmeralda Por aquí no hay nada ¡Mapa! Ya tenemos el mapa ¡Ey! Hay plantas Hay plantas que traspasan la casa Se meten dentro Vale Voy a jugar con teclado, hombre Los Beholder Invisibles Mira las vibraciones en pantalla Son como el arácnido Sentido de Spiderman Moriás en el acto Si te cogen ¿Qué cojones me estás contando? Gracias, también No son directos Como dices Hubo series de juegos Y espero que os gusten eso Series, perdón Directos no Juegos O sea Vídeos Que los graba él Y luego los sube Más adelante O sea Que ya están grabados No son directos Sí, es verdad Se me ha ido Estoy todo el rato Con directos en la cabeza Y digo directo para todo Eh... Vibra con mando Con teclado no Es que con teclado No sé cómo hacerlo Me habéis dicho que por el color Pero es que no sé Eh... Beyonder, tío ¿En serio? Vaya nombre Beyonder invisible Vale Vibraciones habéis dicho, ¿no? Pero no me sale Yo creo que tengo que esperar Que me salga por primera vez Y ya que me desbloquee La habilidad Para poder verle Eh... Punto de control Se parece Resident Evil 4 Por la parte de las minas Sí, es verdad Fuentes Christian Un saludito Con el mouse Abrir baules es más fácil Pues yo no sé hacerlo, Ángel Vale Dispara Sigue así Vale Eh... Monstruos invisibles Oh, me encanta Eh... Ahora aquí no puedo entrar Tú, se flipan mazos ya Con Resident Evil Sacan zombies ya Que aburren Allí Como vengan tres o cuatro seguidos Voy a volverme Loquísimo, eh No voy a saber Para dónde disparar Y me voy a poner súper nervioso Espero que no haya más Eh... Vale Aquí tiene que haber algo Por cojones Hay algo ahí Ten cuidado ¿Dónde? ¿Dónde hay algo? Esta mujer Está dañada Porque tiene sangre Porque tiene sangre Eh... Comete la hierba, ¿no? Uh, que sigue teniendo sangre En la pantalla Esta mujer Que se está muriendo No hay nada En esta casa En serio Oye, mierda Vale, tengo que ir para allá Vale Ahí hay una mesa Aquí es donde Sí, aquí es donde estábamos Con Moira Y con Claire La pulsera Lo que he averiguado Tiene un GPS incorporado Supongo que para localizarnos Termite a dos bandas La oímos y ella nos oye La señal de transmisión Viene de dentro Del centro de la isla De algún sitio alto Tiene que ser la torre Esa con pinta extraña Seguro que está ella ahí Parece ser Que también tiene acceso A nuestras constantes vitales Pero con qué fin Cuando dijo que nos había infectado Con un virus No bromeaba Madre de Dios ¿Qué vamos a hacer? Oh, Dios mío Vamos a morir todos Calle ese viejo lesbiano A ver, a ver, a ver Rompemos esto Un rubí Un topasio Una esmeralda Madre mía Esos se han copiado Del Resident Evil 6 Resident Evil 5 Un montonaco Anti-retroc Anti-retroc Vale O sea, el anti-retroc ¿Para cuál sirve? ¿Sigue para este? No ¿Para este? Eh, mira Pues así Así dispara más No, no, no Pero es que Ahora que lo pienso Yo creo que es mejor para Hola Hola Eh Eh, hola Que te quites ¿Qué no? Ah, vale Joder Que tengo que removerlo Eh Tengo que darle a eliminar Hay un botón para eliminar Y otro para poner Eh Ah, no se puede ¿Y en este? Sí, en este sí se puede Pues en la Magnum ¿Para qué? Es que voy a usar más la metralleta La Magnum la voy a usar solamente Para algún boss Y poco más Está genial Benjamín Bienvenido Guapo Eh Primera vez que veo este juego de Resident Eh Yo cuando lo vi pensaba que no me iban a gustar tanto el 1 y el 2 Y al final sí me están gustando No es el reflejo de la cámara Tranquilo Ah, vale, vale Julián Pues me he curado Me he curado sin tener que curarme Pero bueno No pasa nada Lo he hecho hecho hasta Eh Nivel de la batería bajo ¿Y por qué será? Ah, porque está desconectado el cargador Dummy inteligente Hoy estamos Que nos salimos hoy, eh Dios mío Vale Está cargando ahora Está cargando Vale, perfecto Perfecto Ey bro, ¿cuál es el juego? José Franco Acabo de decirlo Es Resident Evil Rebellition 2 Está perrón a mi primo Y a mí nos encanta Edgar Me alegro mucho de que te guste Espero que te guste el directo también Eh Vale Pues no puedo saltar por la Por la No puedo saltar por la Por la ventanita Aquí hay una caja Otro topacio ¿Esto qué es? Vamos a darle caña a esto Yo creo que no ha pasado nada Esa era para activar la alarma, ¿no? No, pero no va Yo creo que Lo que está pasando con Barry Ha pasado ya ¿What? Lo que está pasando con Barry Ha pasado ya Mucho tiempo Desde que Moira Y la otra estuvieron aquí, eh Eh Voy a comerme una hierba No sé vosotros, pero Eh ¿Por qué no puedes usarla? ¿Qué cojones, tío? ¿Hola? ¿No puedo usarla? ¿Por qué? Pólvora Vale ¿Y esto? Muy bien Vamos a pasarle algo a la mujer A la niña Esto lo puedo No Esto lo puedo combinar Tampoco Vale, muy bien Pues nada Eh, ha tirado una hierba ¿Por qué la tiras, tío? Vamos que no le ha hecho daño, ¿no? Porque si no se puede curar Por algo será ¿Qué suena? Vale Hay que ir por aquí arriba Entonces, ¿no? Por lo que veo Sí Vale Un saludito a Jesús López Bienvenido Emiliano ¿Qué capítulo es? Es el 4 Hay 3 detrás de este Y están en mi página En Damijumi Lo tenéis en la descripción Y si os unís También hay una barrita Que sale en el directo Arriba Justamente arriba En el centro Y en la derecha del directo Que pone los seguidores Que tengo en la página Si me seguís Pues aumenta un número más Y me ayudáis Eh, vale Z E Vale Estás lleno de vida Cada pieza es de un arma adecuada Ya, pero me han hecho daño Las bombas esas Yo pensaba que me habían quitado vida Si me han quitado O sea, si me han hecho daño Pero no me han quitado vida No entiendo qué daño me han hecho No se puede romper eso Ah, seguramente que hay más bichos de esos Acto reflejo Buenísimo Me lo he reventado ¿Qué es esto? No sé Vale Bien, ya no hay más Ya no hay más Oh, menos mal Un saludito Necimo Desde México Madre mía Qué lejos Yo en España estoy La pantalla O sea, es que la pantalla Es como una cámara Tiene mierda Se moja Etcétera Estabas allí cuando la ciudad Se vino abajo Lo siento Las cosas no han sido fáciles para ti Eres muy valiente Gracias Es mi responsabilidad El proteger a gente como tú De bioterroristas Vale ¿Deberíamos haberte fallado? ¿Y dónde acabaste? Terra Save me buscó un hogar En unas instalaciones Esta niña me da mucho mal rollo No voy a preguntarte nada más Dami, ¿cuándo seguirá los finales de diferentes de los DLCs de Resident Evil 7? Seguramente una tarde que tenga bastante tiempo Es que hoy tengo tiempo para una hora y media o así Y cuando quiero hacer los directos de Resident Evil es con una tarde que tenga dos horas y pico para darle caña al DLC Porque todavía quedan algunos y quiero probarlos bien No quiero hacer una partida y ala, afuera ¿Sabes? Hostia Hasta esperando a Barry Solo ciegan y tiran al suelo Ah, vale O sea que esas bolas no quitan vida What the fuck? Vale Tiene el punto débil ¿Dónde? ¡En la cabeza! Vale, ya está Madre mía, chaval Que mal lo he pasado, joder Vale No podemos subir por aquí, ¿no? La niña no sube No sube tanto La niña no llega tanto Eh, vale Por aquí no hay nada ¿Cómo sé dónde hay bombas de esas? Porque no se veían Han crecido de repente en el suelo Y como que me han aturdido Saludos a Anthony y Christopher Carlos Osorio Pues un saludito a los dos Un besico Es el re... En el re 7 Voy en la parte donde estás En donde las... En donde está Lucas ¿Qué tanto falta para terminarlo? Pues todavía te queda Te queda un poquito Te queda... Te queda una fase Dos fases, perdón Cuidado No me está dentro, tío ¿Qué está dentro? Hay pólvora ahí Hostia, oigo cosas, eh Hay algo ahí Ten cuidado Vale ¿Y arriba qué hay? Porque arriba no hemos mirado Vale Esto se tiene que hacer con un talado industrial Así que olvidemos... Olvidemos ese camino Ese camino se puede romper Vale ¿Esto qué es? Lo puede coger ella, ¿no? Ah, pero ya tiene uno Ya tiene uno, sí No la dejes a ella yendo primero Que morimos Eh... Vale Vale Este lo tiene en la cabeza Vale Vale, muy bien Por aquí tiene que haber cosas Sí o sí, eh Joder, macho Ya no hay cosas En los rincones Antes había un montón de cosas Y ya no No hay nada ya ¿Por qué suena algo? Vale Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Lo tiene en el brazo ¿Puede ser? O en la cabeza En una de las dos En la cabeza Vale Vale Lo mejor es ir con Moira Hay algo ahí Ten cuidado Vale No Tengo que recargar Vale Se queda recargando Aquí hay otro Supuestamente, ¿no? Ah, no Era la sombra de este Era la puta sombra, joder Me estaba asustando ya ¡Uh! ¿Qué es eso? No ha sido tan difícil, eh Pensaba que iba a ser más difícil Eh Eh Súbete Hostia Hay un huevo Vale Cuando suba la niña Ha pasado Ocho años Vale Ya está No hay nada, tío Por ningún lado ya El traslado lo has dejado atrás En el pueblo Te toca ir a por él ¡Uh! Quita, 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 quita Después de terminar Todos los DLCs de Resident Evil 7 Volverás a pasar Pero en manicomio Ya me lo pasé en manicomio, Jeffrey Cuando me lo pasé Me lo pasé en manicomio Ahora se limpiará la cámara Verás Usa un paraguas ¿En serio? ¿Se limpia la cámara? Eh Voy a utilizar el mando Para abrir el baúl No sé qué haría sin el mando, eh La verdad ¿Qué me hago? Vale Ya está Seguimos con el teclado Solo utilizo el mando Por esto, tío En serio Eh, vale Ya tengo más espacio Para la mujer esta Natalia se llama Natalia Natalia ¿Tienes más espacio Para llevarlo a la mochila? Eh, por ahí hay algo O por ahí hemos venido Sí, por ahí hemos venido Que estaba el bicho ahí, ¿no? Sí A ver por dónde hay que ir Por aquí No, no Oh, sí, sí, sí Joder Que por esta cosa Así que pueden abrirlo Vamos a abrirlo Ahora vamos a atacarlos Por la espalda Para asesinarlo Ah, vale Es verdad Hay que el luna Un saludito Cristian de león Un saludito también Es verdad, es verdad Se me ha olvidado Totalmente lo de las Lo de la muerte de sigilo Eh, ahí hay algo Seguramente que vibra esto Seguramente que hay Alguno Algún bicho de estos Eh Algún bicho de estos ¿Cómo se dice? Eh Invisibles, joder No me salía Ya lleva tiempo Sin salirme alguno Oh, hay uno ahí ¿Dónde está esta mujer? Ah, vale Todavía no había subido Al autobús Vale En la pierna Izquierda Ah, vale Que voy a ir Con sigilo Eh Oh, buenísimo Que cojones No veo Hijo de su madre Vale Menos mal Iba a salir el bicho En nada Estaba ya Preparándose Para tirármelo Tienes que ir A por el taladro O no podrás Seguir el camino No creo, Julián No creo No creo No voy a volver Hasta atrás del todo Ni de coña ¿Cómo? No creo, tío ¿Qué pasa aquí? Eh, ¿por qué ponía, eh? Ah, tiene que meterse en la niña ¿Por qué sale esta cosa Como Como borrosa La visión? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué suena? Eh, no sé ¿Qué cojones suena? No quiero ir sola Vale ¿Y cómo abro esta mierda? No sé No sé qué hacer ¡Dios! Odio este ruido ¿Eh? Eh, ¿qué hago? ¿Lo tiro aquí? ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Qué pasa? No entiendo Si podéis decirme ¿Qué puedo hacer? Pues mejor Hola, travieso Pérez Bienvenido, guapo Un saludo ¿Qué juego es, papu? Eh, es el Resident Evil Revelation 2 Eh, ¿qué me ha dicho más? Chester J. Lampic Un saludito también Y hay quien luna Alberto, ¿qué tal? Saludos Eh, no soy Alberto Pero bueno A lo mejor te has llamado tú mismo O sea, has dicho Alberto Yo soy Saludos Pues un saludito Joder, tío No puedo caminar de aquí No quiero ir solo Seguro que es una gilipollez Y estoy haciendo aquí un Estoy haciendo aquí una Una tontería enorme ¿Qué es esto? Un palo No sé, tío Olo Vale Vale Vale, vale Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Desde arriba La puedo ver mejor ¿Aquí hay algo? No veo nada, tío Me vuelvo loco No sé qué me está causando Ese ruido ¿Me estoy acercando a él? Sí Vale Ya está Son esos los que causan El dolor de cabeza Aquí, hijos de puta, tío Vale No puedo hacer nada Así que Vamos a ir por aquí Vamos a seguir a Barry Diego Esao Un saludito guapo Bienvenido César Chambila Un saludito también Josfer Ambrosio Otro saludito Eres el mejor Es el mejor juego Ya quiero que sea Navidad Y jugarlo para divertirme Eso es Pues mucha suerte Y espero que te traigan A los Reyes Magus Ah, cabrón No reconoces mi saludo No Chester No me acuerdo, tío Es que Es que Si me acordara De todo 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 De lo que me dicen Todas 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 las personas No me acuerdo De tu nombre Sí que me acuerdo Chester Además Eres fan destacado Lo cual hace Que te recuerde más Porque Destacas Con la estrellita Con la estrellita arriba Pero No me acuerdo De todo lo que has dicho Ahí sí que ya me pillas John Freddy Guapo Cristian André Carboné Un saludito Lanza la piedra hacia el rojo Lo he intentado Lo he intentado Eso lo he intentado Pero no No ha funcionado, tío No me dejaba Eh, vale Mando Esto es por el color ¿Puede ser? ¡Ah! Vale Ya lo he pillado Con el teclado Ya sé lo que hay que hacer Vale Ya lo he pillado Joder Era el color Era el color Sí, sí Tenía razón Era el color Pero yo Yo no sabía Me estaba rayando ¿Por qué no se evapora Este bicho? ¿Por qué no se evapora? Evapórate Vete de aquí No quiero verte No hay nada Por el suelo Nunca ya Las cosas del suelo Ya se han quitado Solo Moira las tiene Dios, encima hay tormenta ¿Sabes? Nada ¿Por aquí no se puede entrar? Ah, tengo que darle aquí Vale F2 Está al revés Pone F1 Sígueme F2 Espera Y si le doy al F1 Mira ¿Y si le doy al F2? Ven conmigo Voy Espera Cojones Vale Se queda ahí, ¿no? Sí, se queda ahí Vale, pues tengo que dar toda la vuelta ¿Qué es esto? 8 de noviembre El último semestre Nos ha acercado mucho Incluso más Perdón Al test final Esta vez les han puesto Los sensores de pulsera A 11 candidatos Para después someterlos A diferentes situaciones extremas De estrés emocional Durante varios periodos de tiempo La prueba terminada Y ninguno de ellos Ha conseguido superar su miedo Oh my god Look that No te acuerdas de mí Eres el mejor haciendo los directos Claro que me acuerdo, Diego Me acuerdo de todos vosotros O de casi todo el mundo Oye, no me has agregado Te envié la solicitud de PSN No he encendido la play En cuanto enciendo la play Yo os agrego a todos los que me habéis enviado solicitud Tranquilos, chicos Si no os he agregado Es porque no he entrado No entré a la play No entré a... Uhhh Son cosas muy chungas aquí, ¿eh? Suena a trueno desgastado Eh... Vale Toco y... Toco Vale Ué, ué, ué Que me vuelvo loco Eh... Vale Esto que... No puedo hacer nada con ello Vale, esta niña ¿Se puede meter por aquí? O no O tengo que dar toda la vuelta también Tengo que dar toda la vuelta En serio Qué asco Vale Pues vamos corriendo Es que no tiene otro correr Este es el correr máximo A ver Tienes que ir otra vez donde estabas tirando la piedra Luego abres la puerta y regresas con la niña Ya hiciste el en vivo ayer Que ibas a jugar los extras Josfer, queda otro en vivo todavía Queda otro en vivo enseñando los extras del Resident Evil Todavía no lo he completado Falta uno Que me quedan dos DLCs todavía ¡Oh! Por fin algo de valor ¡Madre mía! Vale Ya estamos aquí Ahora lo que tiene que hacer es meterse por aquí dentro Así deberías haberlo hecho con Cleir y Moira No, es que con Cleir y Moira no estaba todo esto destrozado Simplemente era que teníamos que correr y ya está Entonces salúdame de Perdiz Pues, travieso, un saludito Guapo Vale, ya está Punto de control, ¿no? Supongo No hay ninguno Vale A lo mejor hay vídeo Uy, la torre está muy cerca ya, ¿eh? Me duele el pichito Vale Vale Por aquí hay un ladrillo que tendría que coger por si acaso Vale, no hay nada por aquí, nada por allá Pues nos vamos No hay objetos tirados por el suelo Parece ser que solo están dentro de los edificios y eso Los objetos escondidos No me perdí de nada Perfecto Reyes, Tony Un saludito Tú, da un poquito de caga este bicho que nos está siguiendo, ¿eh? Barry Mejora las cosas, Barry Que nos han dado cosas nuevas Daño Voy a ponerle daño a esto Por favor Esta mierda hace poquísimo daño Ojalá hiciese más daño Eh, ya está, ya no tengo más Así que seguimos Aquí vi a Moira Bien Vamos por aquí Escrito en ruso Las cosas han cambiado mucho desde que ya vino En una isla totalmente Es una isla totalmente diferente Hay un nuevo maquinaria en las minas y trabajo No solo la No solo mano de obra Sino también investigadores Hay tantas oportunidades de trabajo No sé cómo expresar Expresarle Mi más sincera gratitud A pesar de ello Hay quienes dudan de ella Desagradecidos Si no os gusta Nadie os obliga a quedaros aquí Y los han traído a posta Para matarlos a todos No sé si se podía Empujar la caja Y dejar la puerta abierta, bro Ni idea Travieso No tengo ni idea Bueno, ya está Lo importante es que hemos pasado Salúdame diciendo Miau Miau Diego Diego Miau Te recomiendo Que Natalia puede ver unos puntos rojos Si los puedes eliminar Con los ladrillos Hay varios Ah Que les puedes eliminar directamente Con los ladrillos En el punto rojo Dándoles Bueno, es más difícil, ¿eh? Pero bueno Vamos a intentarlo Si no tenemos munición Habrá que intentarlo Eh, ha cogido un ladrillo automáticamente Así que bueno La niña es lista Se acaba de preparar Silencio Eh, me estoy acojonando Vale 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 Ahí Vale Eh, 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 eh Que me muero Vale Ahora mismo lo vamos a poner Piezo de mejora Vale Vamos con Barry A la mesa Vamos Ya que tenemos la mesa Vamos a aprovechar Barry no los ve, bro Solo Natalia Ya, ya, ya Pero Natalia es la de los ladrillos, ¿no? Pues eso Más capacidad Cinco Pues yo creo que a lo mejor Me puede venir bien Más capacidad para el rifle Vale Vamos a coger a Natalia Que como habéis dicho Que los ve Pues nos va a servir Vale Por aquí Eh, puto que pasar agachado Tía Eh, vale Estoy un poco Acojonado Está arriba Joder Joder Vale Joder Estoy súper bizco Vale No voy a subir más Eh Esto está tapado No, pero se puede subir Se puede subir De momento no voy a subir Voy a irme al primer piso A investigarlo Porque no lo tengo investigado Me voy a ir con la linterna Puedes iluminar Unas imágenes Hostia Hermoso y directo Muchas gracias Diego Esau Gracias, guapo Estoy algo ahí Alcohol ¿Dónde está esta mujer? ¿Por qué me abandona? Está cerrado por otro lado Eh, no puedo darle Vale Vale Ah, esta mujer tenía balas de pistola Vale Esto combinar Con esto Esto combinar Con esto Vale Perfecto Ya está Esto pasárselo Muy bien Ah, ya tengo balas de metralleta Al máximo Perfecto Perfecto A ver Un momentito El 3 Ahí está Por aquí no hay nada Vamos a ver si puedes investigar algo tú por aquí Nada De nada Macho No hay nada por ningún lado Todo pobre Es que tú no estupendo Venía a casa Desde la visita al monumento He intentado esperar Pero no aguantaba más Salía a buscarle Estaba muy nerviosa Pero allí todo el mundo Era muy agradable Me dijeron que algunos vecinos Se estaban poniendo enfermos Así que me vacunaron Y me dieron esta pulsera Que según ellos me protegería Hijos de puta Este sitio es tan grande y fascinante Nunca he visto nada igual Claro, para ella Para ella a lo mejor es normal Salvo nuestra isla Empieza a pensar que es capaz de cualquier cosa Incluso me arrepiento de haber dudado de ella Ya pasaste de largo Ahí no hay nada Ahí sale el de la motosierra Saludos desde San Luis Potost David Humi te quiero mucho Eres el mejor youtuber Que queda hasta ahora Muchas gracias Diego Yo también te quiero guapo Y un saludito desde España para ti Solamente ya puedo ver también Por cierto hay emblemas Ya, ya, ya los he visto Travieso He visto algún emblema Y los he pillado ¿De qué trata este juego? Se ve interesante Pues estaban Estaban O sea Hay una asociación Que es antibioterrorismo Que se llama Tierra Safe O algo así Y cogen a todas esas personas Los raptan Y los llevan a una isla Les meten un virus Y les pone una pulsera Que dependiendo de si tienen miedo O sea Si tienen mucho miedo O poco miedo El virus se activa O desactiva ¿No? O sea Imagínate que Tú vas teniendo miedo Pero te relajas El virus no te afecta ¿Vale? O sea Vuelve a bajar la barra Pero si empiezas a tener miedo No paras de tener miedo Y tienes un miedo extremo Mutas Te conviertes en un bicho raro Y empiezas a matar a tus amigos A los que tienes alrededor Y Claire Y Moira La raptaron Y este hombre Ha venido a por ellas A salvarlas Me trago mal Se me ha ido por otro lado Dami no sabe beber Supongo que no es nada Pero estoy un poco mareada Igual solo es estrés Ha encontrado a tu padre Bueno Parte de él Siempre supe que tenía una buena cabeza Sobre los hombros Pues ahora es todo lo que queda De él No puedo llevármelo de vuelta En ese estado Esta pulsera ha estado emitiendo Ruidos extraños Un poco molestos Pero no te preocupes Voy a buscar el resto del cuerpo De tu padre Y volveremos a casa Debes de tener hambre Que cosa más rara Menuda carta Más rara Vale Vamos a romper esto Tiene que entrar por aquí la niña Puta mierda tío Me voy Apañado Ha tomado por culo De tantas veces que la había visto Ya le tenía hasta memorizada Su situación Munición de rifle de asalto Bueno Por la que la coja ella Por aquí ¿Qué hay? Pólvora ahumada No puedo combinarla Así que Que se la quede ella Hasta Hasta nuevo aviso Vale Más hierbas Vale Voy a usar la hierba Y con barri Vamos a ver Si la podemos usar Vale Estamos todos al tope Chicos Todos al tope Perfecto ¿Por aquí hay algo? No Bueno pues ya tenemos Todas las cosas Vamos a subir al piso de arriba A ver que hay ahí A donde estaba el bicho Ese volador asqueroso Vamos a subir A ver que tal Los de terra Safe Son los buenos La autoridad Son los que ponen Los collares No te líes Deja el voz No 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 Que si Que los de terra Safe Son los que se han Los que han raptado Los de terra Safe Son los buenos Otra organización Ha raptado Los de terra Safe Y los ha metido En la isla Y se han puesto Las pulseras Es lo que he dicho A lo mejor Me habéis entendido mal Te mandé un mensaje Lo siento Diego no he tenido Tiempo de leerlo He estado muy ocupado Intentaré leer Vuestros mensajes Ojalá y tenga tiempo Lo siento Lo siento Perdóname ¿Qué cojones? Un helicóptero Esto que Se puede romper Para que lo empuja Y de la hostia Que pega Viene el monstruo Verás cuando llegas Al ascensor Que sorpresa Luego no digas No te avisé No te estás liando ¿Qué ascensor? No me digáis nada No spoileis Hombre Malas persons Coge esto niña Mira a ver si puedo Mezclar algo Eso es baby Vale Justo está El ascensor Aquí Es el del este Pero no Que no muere Es inmortal ¿Qué hacemos? No puedo hacer nada A ver ¿Dónde podemos ir? Vamos a ir por aquí Ah No podemos hacer nada Es un sitio cerrado Vale Pues tenemos munición Para cargarnos Lo supongo ¿No? Tiene un punto débil Sí Tiene un punto débil No vengas a mí Vale En el brazo En el brazo Vale Me ha atacado En la espalda Vale Ya está Vale ¿Dónde lo tiene ahora? En el brazo Vale Y ahora en el otro brazo ¿No? El único que queda Ya no Por favor Para ya Joder Dame la cosa esa Esa cosa la que necesito Dámela La de industrial Vale Me tengo que volver Hombre Claro que sí Claro que sí Joder Que sustomado El hijo de puta Casi me deja sordo Usa los cóctel Y es luego A la cabeza Coño Cóctel ¿Qué es cóctel? Ah los cóctel Coño Vale Los cóctel morto No te comprendía No sabes a lo que A lo que te referías Bueno pues ya es tarde Es que cuando Cuando tengo esa tensión En la cabeza No leo comentarios No leo nada Ahí a los ojos Dispárale ¿Qué juego es? Manuel Carrillo Xavier Rodríguez Un saludito chicos A los nuevos Es el Resident Evil Rebellion 2 Que me muero A ver Tiene que haber por aquí Una puerta Que no podíamos abrir antes Tenemos que abrir Con el taladro industrial ¿Dónde está? ¿Qué puerta Es? Hay una puerta Por aquí Esto es un ascensor ¿Y qué hago con esto? Necesito Necesito hacer algo Por aquí había una puerta Que no podía abrir antes No me acuerdo Donde estaba Vamos a entrar Por la primera puerta A ver por aquí ¿Puede ser que por aquí Haya una puerta Tapada? ¡Sí! A ver ¿Qué hacemos? Eh Vale Ahí hay una venda ¿Qué cojones? Este tío Tiene la misma pulsera Que tú Este tío ha mutado ¿En qué modo está jugando? Creo que es normal Creo que estoy jugando En normal No me puse No me puse difícil Básicamente porque No me he sabido al juego Si no te sabes el juego Nunca, nunca, nunca Puedes jugar en difícil A no ser que estés loco La cabeza Y que quieran morir Muchas veces Pues si me sé el juego Y sé dónde ir Y sé más o menos Lo que hacer Cómo quererme cada bicho Me sé los patrones Más o menos Y eso Pues sí Se puede Vale ¿Y dónde está el de TerraSafe ahora? Vale ¿Puedo entrar por aquí? No Tengo que entrar a la torre esa Madre mía tú Seguramente que aparece algún bicho Hola Perdón Le he dado una hostia al ratón Y ha salido volando Perdón por dar una gracia Pero ¿De qué trata el juego? Por favor Respondedle Que ya lo he dicho dos o tres veces Lo de qué trata Respondedle alguno Please Planta baja Dice el travieso Vamos a darle Carmen Gloria Un saludito Francisco José Rodríguez Bienvenido también Felices Felipe Zamora Otro saludito para ti Guapo No pasa nada Que hayas llegado tarde Lo importante es que hayas llegado Amigo Este sitio ha cambiado Oh Sí Bastante asqueroso ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 24 de junio de 2010 La prueba es con el virus T Pobos T Pobos T Pobos Sin embargo se nos acaba el tiempo Estamos cerca de la perfección Pero no tenemos margen de error Que bien Que planeado está todo Me encanta Eh, chicos Chicos, por si no lo sabéis Voy a hacer Después de este directo Estreno Eh De De Resident Evil 0 En mi canal ¿Vale? Un estreno Del siguiente capítulo Que nos quedó Nos quedamos ayer por el 8 Creo Hoy es el 9 Está bastante bien la serie A partir del quinto capítulo Está muy bien la serie Los anteriores son un poquito tostón Porque al principio es Muy lioso A mi no me gustaba mucho El principio del juego Me Me volvía loco Pero a partir del 5 Precioso Precioso Lo cogí con ganas Empecé a hacer todo a la primera Me empezó a gustar Estuvo bastante bien Eh Así que os recomiendo Veroslo a partir del capítulo 5 Subí la serie entera Obviamente Porque si no No tiene gracia Para que voy a subir a partir del capítulo 4 A partir del capítulo 5 Si ya está empezado Mejor a empezar desde el principio Y Comernos los malos capítulos también Si queréis enteros de toda la historia Miraos toda Pero si queréis Pues disfrutar de algún directo Del Resident Evil Eh 0 Pues miraos a partir del 5 Ya mataste a todos los zombies Si Jorge Bautista Un saludito guapo Bienvenido Eh Pues lo que decía Ahora después Vamos a hacer estreno Del Resident Evil 0 Capítulo 9 creo Pensaba que era un monstruo Tío Se me han puesto los cojones De corbata Estoy diciendo ya muero Me tira para atrás Me tira por aquí Boom Ya me estaba imaginando Una historia No hay nada de zombies Ahí te vas a encontrar A Wesker Pero no me digas nada ¿Por qué me? ¿Por qué me hacéis spoiler? Travieso No me hagas spoiler Joder Que no he jugado nunca Este juego Ay Dios mío Si estuvieses tú en mi lugar Me matabas Si yo te dijese Las cosas Bebés tío Bebés colgados Pero ¿Esto es antes del Resident Evil 5? Porque si es antes del Resident Evil 5 Si cuadra Pero si es después No cuadra nada Uroboros No puede ser después del Resident Evil 5 O sea No puede ser antes Perdón Porque Han mencionado antes Que había unos bichos Unos zombies Que tenían el Uroboros Que era un virus de África Que es cuando lo del Wesker Y el Chris Reffier Y todo de la movida ¿Qué es Wesker? Me da asco No quiero verla ¿A quién? ¿A la mujer junto a Wesker? Ella es Wesker ¿What? Alex Wesker ¿Dos Wesker? No me jodas Ah Alex Wesker No es Wesker Es la tía Ah No lo sabía Eh Ahí detrás hay algo ¿Qué cojones? ¿Esa es Alex Wesker? ¿Qué cojones? Está loquísima ¿Qué cojones? ¿Pero por qué? Wesker Es la hija de Wesker ¿Puede ser? No Imposible No Me estoy volviendo loco ya Travilloso No digas nada Los residentes Los residentes Evil Los residentes Evil De ahora ya no son lo mismo Antes tenían más importancia Ahora ya no tienes chiste Ya sacan algunos juegos Que no tienen nada que ver Con los de antes Cierto Algunas cosas Algunas cosas de esas Sí que tiene razón Esto es de Moira Oh Oh Jeffrey John Gracias por esas 10 estrellitas Muchísimas gracias Guapo Un beso enorme Gracias por el apoyo Eso se ha apoyado muchísimo al canal Gracias De verdad Muchas gracias Gracias por las estrellas Ese es el que te vende Las armas en Resident Evil 4 Ya infectado Pues puede ser No Tiene sentido Mi rastro de hilo Por supuesto Que clásicaso My God Es la responsable Del experimento De hace 6 meses Son nuestros nombres Una machacadita ¿En qué nos equivocamos? ¿Dónde está Moira? Que me muero Vale Siguiente episodio Juicio No me dejan continuar Ni guardar Ni nada Ah vale Gracias Puntería A Has conseguido contemplación Has desbloqueado Modo contrarreloj Episodio 2 Modo invisible Episodio 2 Vale Has conseguido humanitas Has tenido 2000 puntos Eh Puntería 74 con 4 Muertes 0 Tiempo 56 minutos Vale Tengo 6000 Gana puntos Al realizar un golpe letal Con la palanca 1 por enemigo Incrementa la velocidad Del cuchillo Mantén Para cagar un ataque físico Ese está muy bien Serás capaz de aguantar Golpes letales Ese está muy bien Inmunidad momentánea Al agacharte ¿What? Incrementa la distancia Que recorres al evadir Ah Eso está muy bien Reduce la velocidad De recuperación Tras esquivar Incrementa el poder De ataque del cuchillo Y su velocidad De movimiento Cancela cualquier acción Evadiéndote Vale Eso está muy muy bien Y cuesta 100.000 puntos ¿Sabes? Esa es la autoridad ¿Cuánto queda Para acabar el juego Chicos? ¿Cuánto queda Para acabar el juego? No, 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 no Te has Me has malentendido Travieso El Resident Evil Zero Ya está grabado Es un estreno Lo que voy a hacer El estreno Significa Que es un video grabado Que yo veo Con vosotros Y lo comentamos Juntos en el chat Está bastante bien Esa serie Me salió muy bien En Youtube Y pues nada Quería compartirla Con vosotros Si os apetece Ver Resident Evil Zero Pues me gustaría Estar con vosotros Y verlo juntos Así que si queréis Verlo Pues ahora en mi página Hacemos un estreno Está bastante chuli Gracias por esos 74 likes Gracias guapos ¿Cómo me suscribo al canal? Es una página de Facebook Igual que estás siguiendo Esta página Es otra página Igual Está en la descripción Eh, pero bueno Pero bueno Esperad un momento A ver A ver un momentito A ver si me carga Porque antes no me cargaba Cuatro likes Gracias guapos ¿Cómo me suscribas A la página de Facebook? Igual que estás siguiendo Esta página Vale Ya he entrado aquí Un momentito Es copiar y pegar Ahí lo dejo Ya está Ya está ahí pegado Te recomiendo un juego Spec Ops The Line Tiene una historia cool Pues Después de todos Los que tenga que grabar Si queréis Grabamos ese O sea Hacemos directo De ese juego Gracias chicos 10 estrellitas Muchas gracias Por las estrellitas De hoy De verdad Muchas gracias Un beso enorme Gracias a todos Por ayudarme Y por apoyarme Jeffrey Gracias Guapo por las estrellitas Vale Un momentito ¿Cuál es el canal? Dime porfa Lo acabo de poner En un comentario fijado Lo he puesto En un comentario fijado En la página Del primer mando Si no sabéis Lo que es un estreno Ahora lo vemos Después Ya veréis Como os gusta Comentamos todos El vídeo Ahí a tope De Power Y lo vemos Juntitos Como si fuese Una peli Con palomitas Son 4 caps Más O 2 Ya no me acuerdo 4 caps Más No creo ¿No? ¿Tanto? ¿Cómo se compran Estrellas? Si lo estáis viendo Desde el móvil Tenéis un iconito Que salen estrellas Ahí Sale una estrellita Amarilla Le das Y te pone ahí Los precios Pero Os dan gratis Si veis muchos Directos De la misma página Si veis directos Directos Al final Os dan estrellas Para dármelas A mi O sea que Estáis Contribuyendo A la página Estáis apoyándola Y en la del primer mando Se activan las estrellas Dentro de 9 días Así que dentro de 9 días También podéis apoyar Al primer mando Viendo directos Pues os darán estrellas Y podréis donarlas Saldrán también en pantalla O eso espero Ojalá y salgan en pantalla Un par de capítulos 4 como máximo Haz el estreno Ahora lo hago Daniel en mi página Ahora lo hago Ahora lo hago Son dos más de Clay Y dos más de Barry Vale Bien Bien Más o menos Lo vamos cuadrando Vale Pues lo dejamos aquí chicos Ahora dentro de un ratito Hacemos estreno En No sé No sé Es que No sé Un 45 minutos A las 11 Hora española Son las 10 y cuarto Pues en 45 minutos Hago El directo O sea En una hora fija En la próxima hora fija Si allí son las 2 y cuarto Pues a las 3 Si allí en vuestro país Son las 7 y cuarto Pues a las 8 Aquí son las 10 y cuarto Pues a las 11 lo hago Vale Sumadle 45 minutos A la hora que sea En vuestro país Vale chicos Gracias por haber estado De verdad Me habéis apoyado muchísimo Y cada vez más Gracias por uniros A la página de Damikumi Y estar viéndome Tanto aquí Como allí Gracias Muchas gracias Os quiero Os quiero mucho Voy a A saludar a todos Los que habéis estado aquí En el directo Un momentito A ver si me deja Pues que se me bloquea El puto ordenador Cuando hago directo En varios sitios Se vuelve loco Eh Josfer Josfer Ambrosio Daniel Chacón Eh El juego que jugué ayer Lo jugaré Un día Que tenga Dos horitas O dos horas y media Para jugarlo O sea Tranquilo Un directo largo Una tarde entera Vale Para poder Para poder jugar bien A los DLCs Así que si no lo hago Es porque no he tenido El tiempo suficiente Para hacerlo Pues la The Legend of Zelda Mejor Es que no tengo ninguno Solo tengo el de la DS Y el de la DS No lo puedo capturar Con la capturadora Hay que Bienvenido Por cierto Que no te he dicho nada Eh Un saludito Gracias por haber estado Eh También un saludito A Francisco José Rodríguez Oye te recomiendo Un juego Ah ese Ha sido tú Vale Perfecto Uciel Sánchez Un saludito Me ha salido un gallo Manuel Carrillo Gonzalo Hernández Carmen Gloria Miguel Pérez Felipe Zamora Ahora voy a los de mi página Vale Estoy diciendo primero Los del primer mando Andrés Chicagui Xavier Rodríguez Johnny Arnesio Eh Rey Stonley Gabriel Chimbolazo Chester J. Lampic Carla Osorio Y ahora voy a mi página Eh Alex Salvador Muchísimas gracias Por haber estado también Travieso Pérez Julián García del Río Diego Esau Eh Daniel Gutiérrez No sé si te he dicho Creo que sí Jeffrey Rion Eh Gracias por las estrellas Jeffrey Te quiero mucho Guapo Jorge Bautista ¿Quién más ha estado? A ver quién más ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh A ver si me deja subir más el chat Está subiendo poco a poco Sube, sube, sube Hasta la nube Benjamín Ramos Héctor Sandoval Alextor Gracias por haber estado Chicos Diego Pérez Luna Johan Reyes John Freddy Y ya está Gracias chicos Oscar Cuñez Hola eres nuevo Pues bienvenido a la página Espero que te gusten los vídeos Lo directo La gente que hay en el chat Yo y todo Espero verte mucho por aquí Que dures mucho tiempo amigo Gracias Dami ya no haces directo en youtube Lore Salcedo No creo que vaya a hacer directos Seguramente subiré los directos de aquí allí Así que vais a estar viéndolo Vais a estar viendo todo lo que suba Sea donde sea Voy a subir los vídeos Así que Si vosotros Queréis verme Ya sea en directo o en vídeo Pues me veréis De todas maneras Porque voy a subir los vídeos a todos los sitios Eh Lore Pero voy a seguir haciendo directos aquí En youtube Voy a subir los directos que haga aquí Que es lo mismo básicamente Es como un directo Porque los pondré como estreno Gracias a todos chicos Por haber estado De verdad Muchas gracias Saludo a Julio Zamora Pues un saludo para Julio Zamora Ya he puesto Ya puedo morir en paz Ya te he saludado Gonzalo Jorge Muñoz Un saludito ¿En qué canal es el otro directo? Eh Te lo he puesto Espera Ahí Eh A ver Scott Kennedy Amigo Has venido en el final Nos vamos Ahora después hago directo en mi página Explícame el final de Outlast Si queréis que juegue Outlast Lo juego Lo que pasa es que yo me pongo muy en tensión Con los juegos en los que te siguen Y todo eso Y Lo paso mal Lo paso mal y chillo mucho Así que si os gusta que chille Vale Pero si no os gusta que chille Y os duelen los oídos Mejor Que no me veáis jugando Outlast La verdad Vale chicos Gracias Os dejo con la miniatura Del directo de hoy Y nos vamos Adiós guapos Hasta luego Si nos vemos en mi página En el estreno Adiós Y hasta mañana A los que no me seguís en la página Adiós guapos Chao 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 Adiós Adiós Ya Ya paro Adiós Ahora si en serio Ay Que toli soy Adiós guapos Adiós guapos Adiós guapos Adiós guapos Adiós guapos Adiós guapos